Adelante, por favor. Nos encanta que estés con nosotros. Esa frescura en tu música. Una muchacha muy joven con una voz tan linda. Ay, gracias, gracias. Tenías a todo el personal aquí con la boca abierta. Sí, encantadora. Merece esa canción llegar al primer lugar y seguro lo va a conseguir muy pronto en HTV. Amén. Claro, es cuestión de que la gente vote, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Lo más importante es que voten. Es muy fácil votar. ¿Cómo es? Bueno, tienen que entrar a la página de HTV. En la parte de Hot Ranking, María Laura para llegar a ti. Eso es todo. Más nada, sencillísimo. Más fácil que la tabla del uno. Vamos a hacer... Más fácil. Después de este programa vamos a hacer que María Laura llegue al primer lugar en HTV, que es un logro importante para una cantante tan joven. Por supuesto, sí, sí, sí. Una muchacha que viene de San Cristóbal, calando, buscando identidad y tratando de salir hacia adelante. ¿Cómo ves, por ejemplo, este tipo de oportunidad de la proyección que debe adquirir ella? ¿Cómo ves todo esto que está pasando aquí en el show del Brasil? Bueno, me encanta. En verdad, muchísimas gracias por recibirme. De verdad, me gusta muchísimo y lo disfruto. Me encantan las entrevistas y me encanta estar aquí con ustedes. Aparte, siempre he sido fan. Entonces, de verdad... ¡Ay, qué maravilla! Y nosotros, a partir del día de hoy, somos fan de tu música y de ese encanto particular que tienes. Gracias. Ay, gracias. Me encanta. Me estabas contando que comenzaste muy pequeña, a los cinco años, a cantar en el coro del colegio donde estudiabas. Sí, bueno, yo desde que tengo uso de razón, canto y sí, cantaba en el coro del colegio, me ponían a hacerlos solos. Me ponían a hacerlos solos y yo temblaba chiquitica. ¿Qué cantabas en el colegio? A ver si recuerdas algo. Bueno, me acuerdo que canté Venezuela, la canción. La canté una vez. Fue como mi primer show y me gané un premio para el colegio. Fue espectacular. Sí, ahora mira, que me llama mucho la atención que acabas de hablar ahorita del tema de Venezuela. Y veo aquí, si eres tan amable, Monterito, aquí se puede. Veo aquí, mira, chica, tienes aquí un tatuaje del mapa. Mira qué bonito es. Qué bonito es. Que tienes aquí, de los montes que... Chúmbate, ¿verdad? De la inmensidad y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Muy bien. Vaya, 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 vaya. Gracias. Viste, de eso se trata. Mira, ¿quién compone tus canciones, María Laura? Bueno, algunas las compongo yo y otras no las compongo yo. Para llegar a ti, que es el tema promocional, lo hizo César Augusto y quedó muy bonito. Me encantó. Fue muy lindo, quedó muy lindo realmente. Y el arreglo es bien rítmico, bien sabroso. Sí, bueno, lo hizo Daniel y Jane. Hicieron la producción del tema y de verdad fue espectacular trabajar con ellos. Aprendí muchísimo mientras que trabajaba con ellos. ¿Ejecutas algún instrumento? Más o menos la guitarra. La guitarra, más o menos. ¿Por qué? Los tienes preciosísimos. Gracias, gracias. Bueno, gran cosa. Gracias. ¿Y qué es lo que pasa? Ya, va, ya. Esa bulla, por favor. Mira, María Laura, nos encantó tenerte aquí en el programa. Pero vamos a ver qué es lo que pasa ya que, francamente, mira. Oye, ¿qué te pasa ahí? Ay, Carlos, ¿te acuerdas de mi novio el gallego? Sí. Peleamos, discutimos ayer. ¿Y qué pasó? Bueno, peleamos, discutimos, chico. Bueno, gran cosa. ¿Y eso es que estás leyendo qué? Si ahí no hay nada. Es la carta que nos mandó. Pero, pero, ¿qué? Si eso no, no, ahí no hay nombre, nada. ¿Cómo no sabes qué es él? Pero bueno, ¿cómo que, cómo que no sé qué es él? Chico, si no nos hablamos, menos nos escribimos. Ay. Esta es la teó, Hortana. Suter Gallega. ¿Tú sabes cuál es el Día Nacional del Gallego? ¿Cuándo? Para que le hagas un regalo. ¿Cuándo? El Día Menos Tensado. A ver, vale, epa. Pero bueno, Carlos Bonoso, Kimi y Jenny Noguera. Nos encanta que estén con nosotros aquí. ¿Cómo está, Kimi? Aquí, Dana. Contentísimo. Yo los vi en televisión, hoy los tengo que ir a ver. Yo ni acuerdo hace tiempo de esto. No, no trabajamos juntos, usted y yo. ¿Te acuerdas? Roloedito. Claro, no, no. Trabajamos muchísimo. ¿Cómo sufrió el Loncho? Loncho fue el único que lo dijo. El único que quedó. No, él se ponía dado. ¿Y esto que no lo dije? Mire, aquí está. Usted lo firmó. Mira, Carlos, es un enorme placer. El mejor ventiloquo. Y se me arregla la lengua. La luenga se me traba. El mejor ventiloquo de América Latina, Carlos Bonoso, con nosotros. Tienes un nuevo show, tengo entendido, ¿no? Sí, tenemos un humor íntimo. Y maluquito que era, en el cine que no sabe nada del malvado. El 29 de agosto. Es que ella, mira, pobrecita, los hombres la han engañado mucho. Ella dice que los hombres son como billetes falsos. Como eso. No, 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 no. Los hombres son como los billetes falsos. Pasan de mano en mano hasta que se quedan con la más estúpida. Oye, creo que está despechada Jenny, ¿no? Yo la voy a llegar a contentar a Ciudad Bolívar el 29 de agosto, mi amor. Y mira, aquí sí hay billete real. ¿En serio? Mira, Carlos, cuéntanos cómo está la gira por Colombia. Ya eres un absoluto ídolo y no te dejan venir ya casi a Venezuela. Así que tenemos el privilegio de contar con la presencia de Carlos hoy porque está haciendo un vuelo rasante por nuestro país, ¿cierto? Así es. Pero es increíble otra vez. Nos llaman, otra vez vamos al Festival Internacional del Humor. Creo que empiezan a grabar del 1 al 20 de octubre. Allí estaremos. Seguro que sí. Estoy impresionado, hermano, porque como ustedes se pueden dar cuenta, Kini ha crecido un poco más. Y eso que Kini tiene más años de un terreno y mira, todavía... Mira, para que no digan. Ahí está, ahí está. ¿Sabes por qué? Ajá. He crecido porque tuve entrenamiento con un argentino. ¿Y eso? Ah, bueno. No le digas que fue con Hugo Carregal. Porque creció el emo. Mira, sí, la próxima vez que venga el programa va a estar del tamaño de don Giovanni. Oye, ¿y eso es que salí de la selva? Ya. Ahora, Kini, yo te vi así con ese flu negro, pensé que ibas para la belleza. Bueno, nada menos, porque voy tú no hay tierra. ¡Malo! Fíjate, este nuevo show que trae, Carlos, veo que está incorporada Jenny Noguera, que es una extraordinaria actriz. ¿Cómo le va el humor y cómo compaginan ustedes? Bueno, con Jenny hemos trabajado muchas veces. Ya en Miami hicimos varias obras. Ajá. Y está dedicada a la producción. Ah, qué bueno. Ay, qué bueno. Qué bueno, me encanta. Gracias. Experiencia tiene de sobra para estas cosas, ¿no? Sí. Y entonces quiere aprender humor. Yo le voy a enseñar todos los chistes que yo me sé. Pero que lástima, lástima que no vino Lalo. Sí, porque Lalo se parece más a él. Qué dárdaro. ¿Quién sabía que el Moncho iba a salir cómico por todos lados? Pero te digo, yo estuve en una fiesta en la selva, lo último que me tasó. Ajá. Muy estricto, por eso me fui a la selva. El león se piso payaso ya. Muy dictador, pues. Ya. Entonces hicieron una fiesta, chamo, buenísima. Sí. Ajá. Pero troidito terminante en este que cada quien con su tarea. Si no, no entraba. Ok. Ajá. Entonces entró todo el mundo. Ajá. Me contó un amigo y otro, doctor, doctor, eso, walkie-talkie, ¿cómo anda el WhatsApp? Ajá. Y yo, ¿cómo se puede hacer? Y me mandó la foto y todo. Y, imagínate tú, el durmo llegó pareja y lo dejaron afuera. Ah, pobrecita. Después llegó otra, el atalón, tampoco, no tenía tarea, no, hizo no esa música y tan, 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 todo el mundo bailando feliz. Y bueno, no quedó más remedio que el durmo tuviera que bailar con el atalón afuera. Claro, bueno, no lo dejaron entrar. Carlos, por favor, Gini, Gini, por favor, con postura. No, esa fue culpa del León. Mira, hoy estamos, hoy estamos en una completa gozadera y te puedes comunicar con nosotros y escribirnos a través de nuestra cuenta Twitter, como lo saben, arroba albacilonbebe. Y la etiqueta de hoy es el hashtag, una gozadera de choc. Oye, y la otra, espérate. Cuéntame, cuéntame. ¿Tú vas a ir? No creo. El 29 de agosto vamos a estar en humor íntimo. En el Hotel Laja Real. Hotel Laja Real. ¿En dónde? Raja no, Laja. ¿En dónde? ¿No es Raja Real? No, no es Raja, es Laja. Laja, Laja Real, Laja Real. Laja Real, mucho cuidado. En Ciudad Bolivia, atención. 29 de agosto. Carlos, no son 29 de agosto. Nos encantó, Carlos, tenerte aquí. Y el que se queda afuera, a mí, me saca la pierna. Bueno, mucho cuidado, en la próxima parte no se pierdan nuestro programa porque tenemos mucho más con la beba roja, dime. Yo iba a instruir a la gente, ¿en qué se parece Disneylandia a las morochas de una mujer? Ah, no. ¿Qué se parece, Kiri? En que divierten a grandes y chicos.